Música Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes del municipio de Maipú, Carlos Villalba, informa sobre los trabajos que se encuentran realizando el área en la localidad de Maipú. A continuación los detalles. Sí, esta es la idea, un lineamiento que se viene dando desde el municipio, sobre todo sobre el intendente Matías Rapalini, de trabajar en colaboración con todos, o sea, colaborar de la mejor forma posible, que sea una cuestión de que las cuestiones que requieren las otras áreas se trate de solucionar. Y yo creo que esto hace el mejor funcionamiento de todo lo que es el trabajo y la organización de cada una de las áreas. En temas puntuales estamos haciendo relevamiento de desmalizados, como venimos haciendo siempre, algunos terrenos puntuales que se vienen desmalizando, el saneamiento de los lugares donde corre el agua, lugares de zanjas sobre todo y lugares que se vienen cortando el pasto. Y bueno, estamos trabajando también un poco sobre luminarias, o sea, lo que no la poda, porque no es la época, sino el descubrimiento de ciertos artefactos donde hace escasa la visión nocturna. Entonces, le estamos dando soluciones a los vecinos por reclamos puntuales solamente. Y como siempre venimos haciendo, reclamos de corte de raíz, que eso se hace un relevamiento desde el área, con un personal a cargo que está capacitado y especializado en eso. Y se toman los reclamos y se van dando por turno y se va trabajando a criterio de lo que releven estos especialistas. ¿La gente que quiere hacer reclamos, dónde lo tiene que hacer? A la subsecretaria de Obras Públicas, que el teléfono, bueno, lo tiene... Y está ubicada acá en calle Alcina, ¿no? En la calle Alcina, sí. Sí, personalmente ahí. Y está ubicada acá en calle Alcina, sí. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social del Municipio de Maipú, Dr. Mariana Galarraga, asistió a la reunión que llevó a cabo el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en relación al dengue. La importancia del evento radicaba en tratar el tema del dengue, puesto que en nuestro país ya se han detectado varios casos de esta enfermedad en lo que va del año. Muy buenos días a todos. Como bien me conocen, soy la doctora Galarraga, Secretaria de Salud y Desarrollo Social del Municipio de Maipú. Quiero comunicarle a la población que en el día de ayer estuve reunida en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con la Ministra, la doctora Zulma Ortiz, y el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, el doctor Chuik, donde se abordó el tema del dengue, el cual Argentina, el país, está amenazado por una probable epidemia nuevamente, como fue en el año 1990. Por lo cual le quiero pedir a toda la población su colaboración y la concientización de esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que no tiene vacuna, pero tiene una prevención muy importante, que es no tener el mosquito. Esta enfermedad se transmite por el virus del dengue, perdón, sí, el virus del dengue se transmite por un vector, que es el mosquito Aedes aegyptis, el cual tenemos que prevenir que ingrese en nuestra comunidad y para que no se propague y así no esté el dengue. ¿Cómo lo prevenimos? Haciendo el deschatarramiento de nuestras casas. ¿Qué significa? No tener botellas con agua acumulada, no tener gomas, no tener lonas con agua, limpiar las canaletas de todas las casas para que cuando llueva no se acumule agua. En los cementerios, en vez de tener agua en los floreros, tener arena con agua, cosa que la flor se hidrate por medio de la arena y no del agua, suelta. Tampoco vale que le pongan arena y arriba quede el agua, no, sino que esté sumergido. Este mosquito pone sus larvas entre el límite del agua y la pared, necesita un ambiente tranquilo, agua estancada, limpia o levemente sucia, oscuridad, por lo tanto evitemos esto. Los arroyos, las lagunas, los tanques naturales de agua no son un riesgo, sino el agua estancada en baldes, lonas, canaletas, botellas. O sea, tratemos de evitar esto, ayudemos a que la población tengamos una gente sana, no tengamos otra epidemia como la que tuvimos hace tres meses atrás, de gripe B, creo que aprendimos de la situación. Entonces, esto es trabajo de la comunidad. Nosotros vamos a estar atrás informando, los camiones de basura van a estar recolectando la basura, pero por favor a la población, cada cual mire el patio de su casa, vea el techo de su casa y saque todo lo que contiene agua, para que evitemos la duplicación de este mosquito. No, no, la larva no se detecta a simple vista, lo que sí tenemos en Maipú ya de hace muchos años atrás, somos una ciudad de referencia para la detección de este mojito, nosotros tenemos colocados por toda la ciudad de Maipú, larvitrampas, como hacían las armas y en Santo Domingo también. Son lugares que nosotros tenemos detectado que una vez a la semana, vamos, retiramos muestras y eso se manda a Azul y a Mar de Plata para ser examinado y ver si ese mojito ha crecido en nuestro municipio. Esto se hace de aproximadamente ocho años, siempre se tuvo, se sigue haciendo, se hace en forma permanente, es una forma de cuidar la salud de todos. Por eso nosotros estamos haciendo nuestra parte, le pido a la comunidad, nosotros si no nos vamos a tener que ir a meter casa por casa y no queremos eso, queremos confiar en la población y que la población nos ayude. Concientización, a ver, si uno no saca una botella, puede poner en riesgo la salud de un hijo. No es que, bueno, no importa, no, no, o la salud propia, es cuidarse así y cuidar a terceros, al vecino, al primo, al tío, a todos. Entre todos nos tenemos que cuidar. El dengue, la enfermedad que da, es un cuadro pseudogripal, o sea, fiebre, con dolores musculares, dolores articulares, puede dar diarrea y puede dar una erupción cutánea. Después hay una forma de dengue que es más grave, que es la hemorrágica, pero bueno, ya eso es mucho más complicado, llevaría otros años, tener más años de dengue en Maipú. Tirar toda la basura que tienen, donde se acumule agua, las botellas, ¿la quieren seguir teniendo? Denlas vuelta, con los pijos para abajo, que no acumulen agua. Ojo con los recipientes donde los animales toman agua. Cambiársela todos los días al agua, para que el mosquito no vaya. Si tienen en el patio una lona, tapando algo, bueno, llueve, voy y se acumuló agua, bueno, la vacío. Son pequeñas cositas que pueden ayudar mucho y prevenir mucho a la salud de todos. Es más raro, pero puede. ¿Por qué? Porque este es un mosquito Aragán, como les digo hoy. Vive en las casas donde hay gente, no vuela más de un metro y medio de altura, y se vive con la gente. En las zonas rurales, en las casas sí, pero es un mosquito que está ahí. Por eso, más que todo en la zona urbana, que en la zona rural, obvio, que tiene que hacer la prevención. Porque, a ver, mosquito hay en todos lados, y en todos lados hay agua. Tuvimos reunión tanto la Secretaría de Acción Social, como la Subsecretaría de Espacios Verdes, con el señor Carlos Villalba, el cual hemos realizado un cronograma de charlas en diferentes, en todos los barrios, a lo cual los invito, para que se acerquen, para informar, ayudarlos. Está todo el municipio trabajando en conjunto. inspección, bromatología, es la Subsecretaría de Espacios Verdes, de Salud y Acción Social, para realizar la prevención. Es una enfermedad que no tiene vacuna. Por lo tanto, prevengamos. Es la única forma, es lo más importante. Es gratis, sencillo, y depende de nosotros. Y prevenimos todo. Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Se llevó a cabo una nueva entrega de decretos y toma de posesión de lotes de la última manzana ubicada entre las calles La Valle, entre Segurola y 5 de Abril. Los decretos se entregaron en la sede del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, firmados por el Intendente Municipal, Matías Rapalini. Bueno, buenas tardes a todos. Con la mayoría que teníamos pudimos lograr poder comprar estas dos quintas. Hoy vamos a entregar creo que la mayoría de los terrenos prácticamente de la quinta que está ya pasando la radio. y ahí se van a terminar de entregar todos los decretos. Faltan tres manzanas, 72 terrenos de la otra quinta, que bueno, estamos esperando los decretos de provincia que nos manden. Bueno, esto en realidad es dar una continuidad de lo que allá por julio fue en el sorteo, que todos ustedes asistieron, que fue allá en el polideportivo, y bueno, ustedes fueron favorecidos con este lote, y bueno, en el día de hoy se les va a estar entregando ese certificado para que ustedes se puedan empezar a edificar y a ver todo lo que pueden hacer. Así que bueno, la verdad, felicitaciones, la verdad contento de poder seguir con este proyecto de Aníbal, que bueno, que nos da a todos una gran posibilidad para poder soñar. Así que decirles que todos estamos oídos en su sueño, este sueño que allá empezó cuando se empezaron a notar, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa con los que se notan ahora? Bien, tienen que esperar todo el tiempo que ustedes esperaron hasta que puedan tener este decreto, ¿no? Muchos no confiaron. Ustedes que confiaron, bien, después de dos años se les están entregando el decreto. Así que realmente feliz de ser yo el que les pueda estar entregando. En el día de hoy hablé con Aníbal y les comenté que les estaba entregando los decretos, y bueno, es feliz, y les mando un saludo, deseando que cada uno de ustedes pueda seguir cumpliendo su sueño. Bueno, decirles que les vamos a entregar, bueno, vamos a ir por tandas, bien, vamos a ir llamando por tandas, vamos a sacar la foto, y bueno, no son tantos decretos, son 30 más o menos que faltan de la quinta, y algunos que estaban faltando de personas que no pudieran venir a los otros eventos. Así que les agradezco la presencia, les agradezco la presencia de los medios, y de todos ustedes pueden estar acá. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.